Nosotros vamos a presentar en Cañada de Gómez por tercer año consecutivo en el mismo campo la vigésima edición de Agroactiva, 20 años para nosotros representa un compromiso y un acompañamiento al sector agropecuario en todos los momentos, buenos, malos, regulares y por eso creemos que la gente del sector nos ha premiado con su acompañamiento porque saben que hemos estado en todos los contextos y para nosotros esta vigésima edición francamente es muy especial estamos como les decía cumpliendo 20 años con el sector y preparando una serie de sorpresas y de actividades para manejarlos a ustedes que son los visitantes, los productores, los contratistas, los asesores junto con los expositores y los trabajadores de prensa que también esta noche nos acompañan pilares esenciales en el desarrollo de Agroactiva la muestra cuenta como siempre con atractivos bien diversificados vamos a ir del 4 al 7 de junio esperando convocar más de 200.000 personas vamos a tener entre 800 y 900 expositores entre directos e indirectos va a haber una participación de la provincia de La Pampa a través de un grupo de empresas que van con el gobierno provincial y obviamente los concesionarios de maquinaria también van a estar en el espacio de ACCO ACCO Argentina es uno de los más importantes expositores que tenemos en la feria es el expositor privado con mayor superficie va a tomar a 7.200 metros con lo cual va a elegir seguramente la mejor ubicación en la feria para llevar a sus marcas que están reconocidas a nivel nacional como internacional y en ese trabajo conjunto que hacemos con ACCO estamos haciendo una serie de presentaciones la semana pasada estuvimos en la provincia de Buenos Aires ahora estamos en La Pampa, vamos a seguir inclusive Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Chubur así que la gira, lo que denominamos caravana agroactiva, es bastante tensa como para ir anticipando todo lo que va a deparar esta vigésima edición de la muestra dinámica, estática, aviación agrícola, la ganadería, los negocios internacionales son los pilares en los que se sienta la feria haciendo hincapié en la muestra dinámica como siempre con el acompañamiento de las empresas tanto nacionales como internacionales vamos a trabajar desde la siembra y la cosecha con todas las actividades que realiza el productor agrícola y también el productor ganadero este año estamos sumando una dinámica de riego que es la primera vez que la agroactiva la va a desarrollar y bueno, ya las empresas están registrándose para participar en la dinámica y seguramente vamos a tener un parque muy interesante con muchas novedades que se van a presentar en la agroactiva